Estamos aquí con Álvaro y con Jesús, los dos componentes de la comparsa El Dios de la Guerra, si no me equivoco. Bueno, pues vamos a hablar un poco con Álvarito primero y luego hablar contigo. Bueno, ¿qué esperas de la noche? Hombre, pues esperar mínimo, esperamos lo del otro día, que es lo que a nosotros nos llenó y lo que nos dio las ganas de volver. ¿El público estuvo...? Estupendo. Más no se puede pedir con el público. ¿Y qué esperáis? Hombre, vaya por el primer puesto, supongo. Bueno, un cuarto lo tenemos seguro ya. Así que el premio ya no lo llevamos el otro día, pero vamos, que es tontería, que nosotros siempre vamos con humildad. Nosotros vamos a hacerlo lo mejor posible y lo que venga bueno es Julia. Pues muy bien, y aquí tenemos al Benjamín, supongo yo, ¿no? Al más chiquitito de todos. ¿Y tú qué? ¿Tú cómo te lo pasas en el escenario? Yo, la primera vez que concurso, estoy la primera vez que también estoy en una agrupación con los mayores y nada, me lo paso muy bien, disfrutando. Disfrutando. Y bueno, ¿tú qué haces en la comparsa? Toca la caja. Toca la caja. Eso quería ya escuchar. ¿Y tú qué esperas del carnaval este año? Yo espero, lo que espero todos los años, que la disfrutes y todas esas cosas, porque yo cuando vengo aquí a cantar teatro, yo no decía nada, yo estaba muy nerviosa y yo dije que si pasamos yo me quedaba con los aplausos del público, todo eso, el cariño del público. Y entonces yo supongo que la experiencia te ha valido para querer seguir formando parte de comparsa, de chivigoto, todo lo que sea normal. Entonces, tenemos aquí a un futuro carnavalero por mucho tiempo. Sí. Pues nada, muchas gracias a los dos y muchísima suerte para esta noche, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, ¿a quién quiere dar tu saludo, hijo? Le quiero dar un saludo a mi amigo, bueno, a mi familia, le quiero dar un saludo a mi familia que me ha estado apoyando un montón, que siempre me apoya, a mi novia que me apoya un montón también, a toda mi familia, a todos mis amigos, pero en especial que me la ha pedido el pobre mío y se lo voy a mandar a Jorge, de la chivigota de los hijos de Dior. Que lo quiero muchísimo y me alegro muchísimo que hayan podido salir al final. Bueno, y tú vas a darle un saludito a alguien también, ¿no? Sí, yo se lo quiero dar a toda mi familia y en especial a mi madre que es demasiado que me ha dejado salir este año porque los estudios y el tema de esas cosas. La guerra, la guerra, la guerra, yo soy el dios de la guerra. La guerra, la guerra, la guerra, yo soy el dios de la guerra, el odio, la rabia, el tiempo, la ira. El odio, la rabia, el tiempo, la ira. La guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, el tiempo, la guerra, el tiempo, la guerra, el tiempo, la guerra. Transformo los corazones con odio, ráqueos, rencores Cambio muerte por vida a todo aquel que me adore El odio, la rabia, el miedo, la ira El odio, la rabia, el miedo, la ira El hombre adora a mi compañía La sangre siempre me supo en los días La vida graba a fuego mi nombre En tu alma hasta el final de los días Desde el principio del mundo caminando a mi amor El odio que cierra tu mundo antes de mi amor Amarse por las ventas y las tentaciones Yo soy el Dios que manda en los corazones El odio, la rabia, el miedo, la ira El odio, la rabia, el miedo, la ira Revivo los carnavales que son otra guerra Mi canción para la instante, por guitarra, la ira Devoló la luna del cante, matando al burla con falta El director de tu miedo, afinó la puñalada Yo soy el Dios que manda en los corazones Yo soy el Dios que manda en los corazones La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra La guerra No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.